Chau, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, mira, para que se pongan nuevos para que se pongan de nuevo Ya la viene para ahora ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes bailar? Tú pongas allá, escondite, eh ¡Adiós! Y tú Perico, vos estabas ahí, ¿eh? Estaba el bicho ahí ancho, ¿eh? No podía parar porque estaba mirando aquí en tenis y le miraba a la cara y me roía. Aquí estabas, ¿eh Perico? Sí, sí. Así que esta podía venir, ayer. Sí, sí. ¡Nos va a dar una solución! ¡Adiós! No, aquí es que dice chinguelos. No, no. No, 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 no. Servicios especializados para todo tipo de infraestructura y equipamientos. ¡Gracias por ver el video!